Para las personas que viven en la zona, en las tiendas de ropa y zapatos, mesitas en donde puedes buscar jugos, enlatados, arroz, frijol, planta eléctrica, nos vendría muy bien. Eso sí, el precio podría estar mucho mejor. Y desde hace, hay muchos negocios como este de cafetería a las tiendas. Incluso te lo ponen ahí en carteles a la tienda de electrodomésticos, que por lo que estaba, estaba llena. Me preguntaban si eso era en Cuba, que los mejores importadores a Cuba de productos de este tipo. Hace unos pocos días me pasó algo bastante curioso con ustedes. Y es que les estuve compartiendo un video dentro de una tienda de ropa y a muchos de ustedes les sorprendió en otras redes sociales, por supuesto, como esta ballena. Me preguntaban si eso era en Cuba, que si en Cuba existían ese tipo de tiendas. Y veo que hay muchísima desinformación al respecto de que en Cuba también tenemos centros comerciales. Entre lo más antiguo o lo que va quedando y lo moderno que desde hace un tiempo para acá viene surgiendo y que les he estado mostrando en algunos últimos videos. Creo que básicamente en Cuba ustedes pueden encontrarse con de todo. En el video del día de hoy viene perfecto para mostrarles un poco el por qué. Muy buenas por acá y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra y acá les va hoy un nuevo video. En el que como ya les iba adelantando un poco antes, pues nos vamos a explorar lugares a los cuales creo que no les he dedicado un video en específico directamente. Siempre lo hemos visto de manera indirecta en otros videos, en otras temáticas. Pero hoy, aprovechando que tengo que ir en específico a dos tiendas de estas grandes, quiero mostrarles un poco en particular cómo son los centros comerciales acá en Cuba. Ya yo antes les había mostrado, no sé, tiendas grandes como la época, muy conocidas y populares acá en La Habana sobre todo. En su momento fueron una gran novedad y modernidad para esta ciudad y sobre todo para Cuba. En épocas muy particulares, sobre todo antes de los años 50, fue uno de los países más modernos del mundo. A donde llegaron primero algunas de las novedades más importantes del siglo. Pero a día de hoy, como ya les comentaba antes, pues nos encontramos un poco entre las dos cosas. Entre lo antiguo y lo moderno, ya yo les he dejado ver muchísimos videos cómo se encuentra la ciudad. Hay partes que como que están más destruidas, más derrumbadas, un poco más antiguas, un poco más viejitas, más abandonadas. Y a la misma vez están surgiendo nuevos lugares que nunca habíamos visto y están tratando, de alguna manera vamos a decir, de mantener alguna que otra de las cosas que ya teníamos de antes. Y para ubicarlos mejor, les cuento que ando arrancando mi recorrido del día de hoy desde el barrio de Cayo Hueso. Ya saben que es un barrio por el que paso muchísimo, sobre todo cuando nos vamos hacia la zona del Vedado. Aunque tengo muchas cosas que mostrarles hacia arriba en la avenida Carlos III. Y esta ahora mismo en particular es la calle Concordia, que de hecho recientemente retomé los paseos en bicicleta. Y esta es una de las mejores calles para recorrer en este tipo de medio de transporte. Vaya daticos que ya les voy dejando. Es una de las calles así más limpitas, más organizadas de por acá, por Centro Habana. Creo que prácticamente aquí verán de todo tipo de cosas, desde lo moderno hasta lo más antiguo, acá en la capital. También me sorprende mucho que atravesando el otro día, cuando veníamos del hospital en esta misma calle de noche, pues vimos una vida aquí, va a ser súper popular. Un montón de gente, un montón de negocios con luminarias, todo encendido, la gente escuchando música, caminando de un lado a otro. Me parece una calle de negocios, sobre todo en las horas nocturnas, que estaría interesante recorrer en algún momento. Hay muchos negocios como este de cafeterías o incluso de mis pymes en las ventanitas, de las que les vengo hablando desde hace tiempo. Déjenme ver si encuentro uno y ya se los muestro por acá, para que sepan específicamente de qué les estoy hablando. Pero es que está muy vivo esto aquí por la noche. Vean, esta es una de las cosas que algún día me encantaría probar. Aquí hay esta lavandería, que es súper usada durante años. Acá en La Habana, junto con otras, allí en la calle Monte, hay una lavandería también muy popular. Incluso si tú la buscas en internet, te salen un poquito de información al respecto de cuándo la construyeron y que era uno de los negocios más populares acá en La Habana. Y aún quedan lugares como estos. Pero no sé cómo es el proceso para poder traer la ropa aquí y ver cómo es la gestión. Haría interesante saberlo también. Y como los que conocen la zona, ya se lo deben estar imaginando. Luego, lógicamente, donde primero voy a entrar es a la Plaza Carlos III, que es lo que nosotros definimos acá en Cuba como un centro comercial de toda la vida. Es el más popular prácticamente. Tú buscas centro comercial en Cuba y te va a salir primero la foto de ese, pero hay otros lugares más. Como en el que estuvimos reciente en la época. También estuve en la Harry Brothers, que está a la entrada de La Habana Vieja. Iremos luego a otro que está en el Vedado, también muy popular, que es Galería de Paseos. Y este primero debería ser el punto de comparación y de referencia. Este edificio está ubicado aquí mismo en la avenida, que se llama igual que el centro comercial, Carlos III. Y que hacia allá, después de pasar Velasco, ahí cambia de nombre y ya le decimos Reina. Pero esto es algo que pasa muy comúnmente por acá, con algunas avenidas grandes en La Habana sobre todo. Por ejemplo, en realidad, ninguno de esos dos nombres es el nombre que sale en mapa. Y ahí tenemos el ejemplo de la calle Galeano, que en realidad se llama Avenida Italia, no Galeano. Pero bueno, ya les digo, es algo muy normal del día a día. Al ser esta una de las calles más grandes e importantes de La Habana, también a la misma vez es una de las más transitadas. Y este centro comercial comparte espacios con muchísimos otros negocios que te encuentras a lo largo de la acera cuando vas caminando por ahí. Pizzerías, cafeterías, tiendas y talleres de celulares, tiendas de ropa y zapatos, mesitas en donde puedes buscar cosas de maquillaje y para la casa. En fin, que es muy similar a calles muy comerciales como Galeano, que ya les he mencionado antes. En sí, el centro comercial sigue el clásico concepto, siendo un edificio muy grande, cuadrado, que prácticamente se lleva una manzana completa, estructurado por dentro, con varios comercios, negocios gastronómicos y de ocio en general. Como todos los cambios locos que han surgido últimamente por acá por Cuba, desde 2021 en esta tienda se paga todo, o bueno, casi todo en MLC, menos en el supermercado que está abajo, que lo dejaron para las personas que viven en la zona, en los barrios de alrededor, que son bastante, para comprar con la famosa libreta de abastecimiento. Que, por cierto, el supermercado actualmente está muchísimo más desabastecido que antes. Todas las cosas que te venden ahí, particularmente por la libreta, se pagan en pesos cubanos y ni vean las colas que se forman en esta misma calle cada vez que traen esas cosas para vender para el barrio. Y ahora sí, vamos a ver en qué ha quedado la estructura desde adentro. Cuando llegas a ambos lados de la entrada, lo primero que te encuentras son negocios gastronómicos. Por un lado está la hamburguesera, que esa sí lleva años estando ahí, continúa estando ahí. Y del otro lado hay como una especie de heladería entremezclada como con una cafetería y les quedó así algo muy mixto. Y desde este mismo punto ves todo por dentro, como es un camino gigante en forma de caracol por el que va subiendo cada uno de los niveles o pisos del edificio. La planta baja la ocupa toda la cafetería central y el supermercado del que les he hablado ahorita, que yo sinceramente no tengo memoria de cuándo fue la última vez que yo entré a ese lugar, porque ya que no es la zona en la que me toca comprar a mí, pues se supone que no debo entrar. Y bueno, las famosas maquinitas estas en donde se supone que se han criado un montón de niños en Cuba después que yo, porque yo me crié en la maestranza del parque de la punta. Ya a medida que subes al primer piso, te empiezas a encontrar entonces con las perfumerías y en donde venden productos de estos de belleza, maquillaje, cuidado personal, aseo de la casa, cosas por el estilo. Y aquí como que empiezan a encontrar nombres más reconocidos por ustedes, un poco más populares, más comerciales como este que están viendo acá y otros que hay alrededor. Ya luego empiezas a encontrarte con la sección de los zapatos, que hay algunas tiendas que están más llenas que otras, como todo prácticamente acá. Y los precios de los zapatos acá no harían mucho de entre los 20, los 25, 30, como mucho, hasta los 50 dólares alrededor. Por lo que estoy mirando, muchos de estos zapatos son importados de Brasil, pero al parecer creo que llevan bastante tiempo aquí porque me da la ligera impresión de que ya los había visto hace años. Estos mismiticos modelos. Y algo muy parecido sucede con las ropas, que las organizan en varias pequeñitas tiendas que van desde las más económicas hasta las más caras, pero los precios varían un poco más en comparación con las tiendas anteriores porque tienen un poco más de artículos, tienen más piezas de ropa. Y eso hace que tengas más opciones para elegir. Luego, si sigues caminando, te encuentras muchas tiendas de relleno, con cosas de limpieza, que se repiten todos estos pomos. Ustedes están viendo este espacito, este establecimiento, pues se repite hasta que llegas al último piso varias tiendas muy parecidas. E intercaladas entre todas estas también hay de ferretería, de muebles y decoración y de electrodomésticos. Creo que fue algo que también me llamó muchísimo la atención y creo que ustedes también, porque me encontré hasta una planta eléctrica. No sé si vendría siendo algo irónico, pero en los tiempos en los que estamos viviendo una planta eléctrica nos vendría muy bien. Eso sí, el precio estaba bastante elevado. No sé si es en ese precio en el que se comercializan las plantas eléctricas, pero entiendo que al ser un equipo bastante complejo y de importación, tenga una cifra bastante alta. Y ya está, creo que eso vendría siendo todo. Este centro comercial solo me quedaría recoger mi bolso en el guardabolso, que veo que es un concepto que para ustedes viene siendo algo novedoso, algo bastante nuevo, porque acá en Cuba, en todas las tiendas, en todos los centros comerciales, hay unas taquillas que vigilan a una señora, en donde guardas tus cosas para poder entrar a las tiendas. Incluso te lo ponen ahí en carteles, en algunas puertas, porque no te dejan entrar a no ser que nada más tengas el monedero. Y puedo decirles que en general este vendría siendo todo el tema con Carlos III. Y ahora me voy a mover hacia El Vedado para entrar a otro centro comercial de estos tan grandes como Carlos III, aunque creo que consideramos que Carlos III es el más grande de acá de La Habana. O bueno, esa es la percepción que hemos tenido siempre acá en Cuba. Quiero que en primer lugar ustedes puedan comparar cómo son estos lugares por acá por Cuba. Y en segundo lugar, necesito llegarme allí, porque acá en Carlos III solo encontré una de las cosas que estaba buscando para mi mamá. Ahora tengo que ir a esa otra tienda. Ustedes saben que vivimos nosotros empatando tienda con tienda cuando salimos al diario a buscar cosas, porque todo no lo encuentras en un solo lugar. Y es la historia de nuestra vida. Ya ando por acá, por El Vedado, que es en donde está el otro centro comercial que quiero visitar ahora. Pero me está dando un poco de miedo, porque al parecer hoy llega una tormenta acá a Cuba. Lo habían anunciado como tal, pero bueno, de momento hasta ahora lo único que ha pasado es que ha lloviznado un poco, vuelve a escampar, vuelve a llover un poquito, vuelve a escampar. Que por suerte traje mi sombrilla, pero no nos aseguramos nada, porque esas tormentas por lo general vienen con mucho viento y entonces no puedo usar mi sombrilla. Esta de acá es una zona muy bonita que ustedes saben que me gusta mucho. Y es la área privilegiada a la que pertenece este centro comercial. En primer lugar, acá hay menos presión poblacional, porque en Centro Habana hay más personas en una menor área. Es decir, la densidad es mucho mayor que acá en El Vedado. Por tanto, creo que acá hay mejor organización en cuanto al tema de las tiendas, los comercios y todo el tema de comprar. Y otra cosa a tener en cuenta para comparar es que por acá hay muchísimo más turismo, aparentemente. Pues están algunos de los hoteles más grandes y populares de acá de La Habana, como el Meliaco Iba y el Hotel Riviera por acá. Pero bueno, aquí vinimos a lo que vinimos. A ver qué es lo que queda del centro comercial Galerías de Paseo. Que se llama así porque está justo en el principio de la avenida Paseo, entre esos dos hoteles que les enseñé. Y con vistas hacia el malecón, que lo tenemos justo ahí enfrente. Casi ahí, después de que pasas el Hotel Riviera, ya termina como tal el malecón, que termina en el Torreón de la Chorrera. Y empieza entonces en el municipio de Playa, y pasas por el túnel de La Habana, y creo que en algún momento ya hemos pasado bastantes veces por ahí. Esto que tenemos enfrente no son coches parqueados. No nos confundamos. Es la cola para la gasolinera, para el combustible. Que ya saben que eso ya es lo súper cotidiano por acá también. El edificio luce como una caja cuadrada, cubierta de cristales entre azules y blancos que reflejan así como el cielo. Ven qué bonito se ve esto aquí. Pero tiene unos cuantos años de construido, y ya ven en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Podría estar mucho mejor. Y desde hace unos años para acá, lo estoy viendo, que parece que están como que al punto de restaurarlo, pero lleva tiempo así ya. No es que lo están restaurando desde ayer. El lugar tiene como tal tres pisos, a los que se puede llegar tanto por escalera como por rampa, también en forma de calacor. Parece que es algo muy común en este tipo de centros comerciales. Y yo me metí directamente a la tienda de electrodomésticos, que por lo que estaba viendo ya hacía priori, tenía muchísima más variedad que en Carlos III. Esa es la sensación que me estaba dando a mí. Veía varios tipos de ventiladores, varios tipos de televisores, y hasta equipos para producción tamaño industrial en 5.090 dólares. Cuando logras esquivar los baches de la rampa que te lleva al segundo piso, te encuentras directamente con el supermercado, cosa que no logramos ver en Carlos III, en la tienda pasada, y una pequeña tienda de decoración, que tiene prácticamente lo mismo que la tienda de Carlos III. Aunque yo no se las mostré antes, pero estos son algunos de los muebles y de las cocinas que venden por aquí. En cuanto al supermercado, que era lo que en realidad más curiosidad me daba de esta tienda, porque hace tiempo que no iba, y creo que es uno de los más grandes en conjunto con el de III y VII en playa, y con el de Cuatro Caminos, que también es bastante grande. Lo vi, vamos a decir, que más surtido que la última vez, que fue hace, vamos, no sé, el año pasado, unos cuantos meses ya que no venía aquí, y lo vi bastante lleno de cosas. Aquí encontré mucha confitura, galletas, cosas dulces, jugos, enlatados, arroz, frijoles, que incluso hasta el azúcar, que probablemente no nos alcance la de la libreta de este mes, y menos mal que la encontré aquí. Y ya al final de este pasillo tan largo, te encuentras entonces el área de los congelados, que saben que es una de las partes de las tiendas que más me gusta chismear, a ver qué es lo que sacan, a ver qué es lo que venden. Lo primero que veo es este paquete enorme de pechuga de Brasil, que creo que es uno de los mayores importadores, agúa de productos de este tipo, pescados, alguno que otro, que me sale sinceramente más barato, más económico comprarlo en la calle, algún que otro congelador vacío, esto es muy común en Cuba, no podía faltar, y en donde venden los quesos y la mantequilla, o los lácteos, es lo único que sacan creo que de este estilo. Y en general estas son algunas de las cosas que venden por acá, yo sinceramente creo que lo vi un poco más variado, si lo comparo con otras ocasiones en las que he venido a este mismo lugar, cuéntenme ustedes qué les parece. Y ya en el tercer piso, lo primero que encuentras es el Club Jazz Café, que por lo visto ha estado abandonado al parecer por algún buen tiempo, se ve hasta el polvo en el piso, ya casi lo utilizan, recuerdo haber entrado aquí hace muchísimo tiempo, solamente una vez, es el único momento en que me dio tiempo entrar aquí, y ya ni se usa por lo que estamos viendo. Y también están aquí algunas de las tiendas de ropa, las perfumerías, las de los zapatos, y en parte un poco también creo que de deporte. Que veo que aquí también utilizan lo de no utilizar el aire acondicionado para ahorrar electricidad. Vean, esta es la típica foto de acá adentro del centro comercial Galerías de Paseo, tú buscas Galerías de Paseo por ahí, te sale esta vista hacia el Hotel Meliaco Iba, que ya les enseñaba hace un ratico que lo teníamos enfrente. Y ya lo último, que por este cartel, lógicamente en esta tienda se paga con tarjetas, porque venden todo en MLC. Y así que entonces la historia de todos estos centros comerciales por acá, por Cuba, espero haber saciado un poco la curiosidad que algunos debían tener sobre estos lugares por acá, por la isla. Cuéntenme debajo en comentarios qué les ha parecido el video del día de hoy. Estos lugares tienen unas cuantas diferencias, bastantes diferencias, con los recuerdos que tengo yo de cuando era niña, de antes, que eso es a lo que me refiero, cada vez que yo les hable a ustedes de antes, de compare cosas con antes, es a cuando yo estaba chiquita, no más atrás, porque yo no estaba ahí. Los veo en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando un beso muy grande, como siempre les digo, entre tanta bulla, que ya me tengo que regresar a mi casa. Y hace un rato ya superé la cantidad de pasos y kilómetros dados el día de hoy. Cuídense por ahí. Chao.